Ya ves, el día no amanece Emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz, con tuendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta que Juárez te condena A lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta que Troilo desde...